Tener una clase normal, lo puedo decir por ejemplo en mi caso, en mi vida tuve un tutor, en mi vida tuve que ir a una escuela especial, toda la vida estuve en una escuela regular. Hoy en día tengo dos profesiones, soy diseñador gráfico, estoy culminando en psicopedagogía, soy coax, soy SCAO, o sea, tengo muchas cosas que he logrado y tengo síndrome de Asperger, o sea, nace así voy a morir así. Entonces no tienes por qué simplemente poner un límite o una barrera por el nombre de síndrome de Asperger. Edúcate, infórmate, conoce, busca para que veas que más bien puedes lograr muchas cosas basadas incluso en nuestros temas de intereses. Si un niño por ejemplo le gusta la tecnología, o la matemática o la tecnología, busca eso como medio para poder ayudarlo a avanzar o hacer mejor las cosas. Entonces no hay que tenerle miedo a la etiqueta o al nombre, sino simplemente aprender y, como siempre decimos, no es lo mismo dejar entrar que dar la bienvenida. Gracias Marjorie. Mira, comienzan a llegar mensajes y preguntas a través de nuestras redes, las voy a compartir contigo. Mi hija es adolescente, la evaluó una especialista y me indicó que tiene la condición, pero tengo entendido que hay niveles o grados o donde puedo acudir para tener un diagnóstico completo y cuál es el costo. Ok, mira, si hay niveles dentro del Asperger es como el autismo, que tenemos varios niveles, de hecho hoy en día no se dice síndrome de Asperger, sino autismo nivel 1 o de alto funcionamiento. Ok. Porque sí, depende del funcionamiento, es donde viene el grado del Asperger. Generalmente aquí en Venezuela no te colocan Asperger tipo 1, 2 o 3, porque realmente son muy pocos los especialistas que trabajan la escala australiana. Si quieren un diagnóstico nos pueden llamar al 0412-805-0126 y nosotros por allí le podemos canalizar con especialistas en el área. Aprovechando, tenemos más mensajes, tenemos más mensajes, vamos a leer lo que dicen nuestros televidentes. Buenos días, mi hijo fue diagnosticado a los 12 años, ya tiene 18, no tiene amistades, donde vivimos, pasa todo el día viendo videos de YouTube y dibujando. Le preguntamos, ¿qué carrera universitaria quieres estudiar y no sabe? ¿Es normal para ellos todo esto? Sí, porque estamos en nuestra área de confort. O sea, si a nosotros nos dejan siempre estar haciendo lo que queremos, nosotros nos vamos a salir de nuestra área de confort. Entonces es importante que los papás, a lo mejor de alguna forma obligarlos o buscar herramientas para que él salga de ese mundo o de ese encerramiento que tiene y pueda socializar. A lo mejor también puede tener una depresión. Muchas cosas pueden estar pasando con ese muchacho, porque como decía antes, o sea, no tenemos herramientas como cualquier persona para socializar, para hacer, por ejemplo yo, que yo vengo, te puedo dar una entrevista, pero yo voy a comprar un pan y a mí me da muchísimo susto, nervio, o sea, me da mucha ansiedad pararme y decirle a la persona, mira, dame una canilla, me asusta mucho y a lo mejor eso es lo que le pasa, lo que es que buscar, ver el por qué está tan encerrado y buscarle herramientas para que pueda salir y pueda interactuar con los demás y buscarle también cuáles son sus temas de interés, a ver si por ahí se puede canalizar si quiere estudiar realmente o quiere simplemente trabajar en algo, buscar de repente sus temas de interés para que él pueda en un futuro pueda trabajar. Y también tomando en cuenta un poco lo que he aprendido de ti hoy, si le gustan los videojuegos, quizás pues le pudieran interesar carreras como la programación. Exactamente. Lo importante es conseguir que le apasiona. Exactamente, y siempre va a destacar en esa área. Tenemos más mensajes. Marjorie, buen día, tengo un joven de 16 años, pero sospecho desde los 3 años, que es Asperger. Me ha sido imposible diagnosticarlo porque es costoso y no sé cómo ni por dónde empezar para asumir esto como se debe. Siento que sería más provechoso para él. ¿Podrían ayudarme en cómo iniciar si existen pruebas caseras como un test para asegurarme y así seguir los pasos pertinentes? Gracias al solidario Juancho, a las chicas y a la entrevistada, gracias a usted por la sintonía. Sí existen pruebas que se consiguen por internet, pero realmente lo adecuado es que vaya con un especialista que realmente haga todas las pruebas y también tenga la observación clínica para ver si la persona tiene la condición. En la unidad de autismo de la Maternidad Concepción Palacios hay especialistas en el área, es gratuito, y pueden asistir para allá para buscar un diagnóstico. ¿Tenemos más mensajes? Buenos días, tengo una chica de 15 años, ella desde pequeña me la diagnosticaron con TDAH. Tuvo seguimiento psicológico y mejoró, pero de adolescente está retraída, solo dibuja y no quiere socializar. No ha sido diagnosticada. Inicialmente tienen que empezar por un diagnóstico, puede haberse un TDAH o puede ser un síndrome de Asperger porque es una chica, como te comenté hace rato, es más difícil el diagnóstico en mujeres, entonces puede ser que por allí tengamos un síndrome de Asperger y tiene que ir primero un especialista y después buscar la herramienta o lo que ella necesite para empezar a socializar. Más mensajes a través de nuestro número 0412-377-3910. Hola, buenos días, por favor, pueden dar sus números telefónicos para contactarlos y solicitar apoyo. Gracias. Claro, 0412-805-0126 o nos pueden escribir por nuestras redes sociales, arroba fundasperben. Más mensajes llegan hoy, que estamos conmemorando el Día Internacional del Síndrome de Autismo. Estamos esperando más mensajes, pero mientras llegan, quiero aprovechar, Marjorie, que estás acá para que nos cuentes. ¿Cuál es el servicio que ustedes ofrecen en la Fundación de Asperger de Venezuela? ¿Cómo nació esto? ¿Y a cuántas personas han ayudado hasta ahora? Mira, nosotros comenzamos en el año 2011, que fue cuando nos constituimos como fundación, mi sobrino fue diagnosticado con Asperger, en ese momento no había una asociación ni pública ni privada que trabajara sobre el Asperger, si no en autismo clásico, pero el Asperger no. Nos reunimos varias personas con la condición, mi mamá, mi tía, todo eso nos reunieron y de ahí nació la Fundación Asperger de Venezuela. El 28 de enero dimos nuestra primera charla, fueron 11 personas diagnosticadas con Asperger, hablando de sus vivencias. Y desde ese momento hemos estado trabajando siempre, hablando desde nosotros mismos, para que la gente pueda entender qué es el síndrome de Asperger desde nuestra vivencia y no desde un manual. Nosotros tenemos grupos de apoyos mensuales, claro, ahorita con la pandemia ha estado muy parado porque no hemos podido hacerlo, hacemos el tercer domingo de cada mes, estamos hablando para retomarlo en el mes de abril, en el Parque del Este. Tenemos un taller de estresas sociales en conjunto con un equipo que está trabajando para dar herramientas para que podamos manejar emociones, interactuar de una mejor manera, poder conversar de una forma más correcta con esos filtros que te comentaba. Nosotros tenemos un convenio, o estamos por firmar un convenio con la Asociación Escao de Venezuela, con el Distrito Sucre Norte, donde tenemos un grupo Escao, de personas con la condición de Asperger y niños regulares. En este momento, bueno, con la pandemia ha ido bajando mucho la membresía de nuestro grupo y estamos buscando también personas que nos apoyen en el grupo Escao para poder sacarlo adelante y poder trabajar la inclusión desde el grupo. Qué lindo eso que comentas, ayer tuvimos acá representantes de la Asociación Escao de Venezuela. Más mensajes para ti, Marjorie. Buenos días, tengo un nieto que creo que tiene un problema, vivo en Valencia, ¿dónde lo puedo llevar para un diagnóstico? Por favor, esto llega a través de nuestro Instagram, arroba solidario piso gb, en Valencia, ¿a dónde acudir, Marjorie? Mira, sería importante que nos escribiera para nosotros poderle canalizar, incluso porque es que es muy difícil conseguir especialistas para el diagnóstico de Asperger, pero nosotros tenemos un grupo especialista que trabaja en el diagnóstico vía online. Ellos diseñaron en todo este tiempo herramientas para poseer un diagnóstico de forma online. Marjorie, hablabas de esta alianza que tienes con la Asociación Escao de Venezuela. Bueno, llegan más mensajes. Vamos a darle prioridad a lo que dicen nuestros televidentes. Hola, quiero preguntar a la presidenta de Fundasperger, si es normal después de tener COVID, hay alteraciones que no se tenían antes del contagio, como ejemplo, picor en la piel, ansiedad o conductas estereotipadas. Bueno, sí, sí, realmente nos pega mucho más el COVID. Yo estoy saliendo ahorita por segunda vez hace dos semanas del COVID. La parte estereotipada sí nos pega, la ansiedad muchísimo. Por ejemplo, en este caso, a mí ahorita me cuesta enfocarme, me cuesta hacer las cosas, me canso mucho y la ansiedad, que es una característica del Asperger, se ha aumentado. La irritabilidad. Lo del picor a lo mejor puede ser también un tema gastrointestinal, que nosotros sufrimos de la parte gastrointestinal y de alergias, y poder ser por el tratamiento. A mí en lo particular me pegó mucho el dexametasona. Entonces, por ahí tiene que haber algo también de eso. ¿Tenemos más mensajes? Bien, sí, sí tenemos más mensajes. Buenos días, mi hijo de 12 años tiene el espectro autista. Está en una escuela especial, ya que él no ha desarrollado el habla hasta los momentos. ¿En la escuela regular no lo recibieron? Bueno, es lo que te comentaba hace rato, o sea, el problema de las escuelas regulares es que tienen el miedo al nombre. Entonces, a las personas que tienen una condición, o sea, sea dentro del espectro u otra condición, siempre le ponen una barrera para poder entrar. Y es lo que te digo, o sea, es tratar de estudiar, de informarte. Nosotros como fundación damos charlas, hacemos talleres para los docentes para que aprendan cómo tratar a una persona con la condición. Más mensajes, llegan. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Buenos días, solidario, bendiciones desde Maturín. Una pregunta, las personas se manifiestan de igual manera en hembras y varones. ¿Hay alguna diferencia? Ya tú comentabas que no, pero vamos a repetirlo. No, no, es igual. Nosotros las mujeres tenemos una capacidad diferente al hombre a socializar, a interactuar mejor. Tenemos una capacidad como para copiar las conductas y los patrones que los hombres no. Ellos son más retraídos, ellos se les notan mucho más que a las mujeres. Como te decía, a nosotras nos llaman camaleónicas, porque para poder socializar, nosotras copiamos siempre las conductas y los patrones de nuestro entorno. Claro, cuando ya vamos creciendo, cuando estamos en una edad adulta, ya no es mucho más difícil, porque bueno, mientras que uno va creciendo, ya tu círculo social como que va disminuyendo, y es más difícil el poder copiar esas conductas y patrones. Pero durante la vida, ese es el punto clave, que es copiar conductas y patrones, y esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Marjorie, voy a leer para ti un último mensaje. Buenos días, tengo una niña de 6 años que desde los 13 tiene un comportamiento diferente, no le gusta ser cariñoso y no le gusta socializar. En el breve tiempo en el preescolar le fue mal en su comportamiento, y ahora comienza nuevamente las clases y está presentando esta conducta, se irrita con sonidos, olores y texturas de su ropa. Estoy ubicada en Huacara, en Carabobo, aquí. ¿Tendremos especialistas en el sector público? No, allá como tal no hay. En el país hay muy, muy pocas instituciones públicas, creo que solo hay dos. Están los CAIPA, que esos sí están más a nivel nacional, pero para diagnóstico, todo esto, como te digo, son muy pocos los especialistas, entonces sí, también nos pueden escribir para ayudarla a canalizar eso. Y bueno, está pequeña, entonces si busca el diagnóstico de ahorita, todas esas cosas van a pasar. Está irritada, porque además vienes de dos, tres años casi. Sí, aislada del mundo, y ahorita le debe crear mucha ansiedad el que va a tener que socializar y salir de esa rutina que se le ha creado hasta ahora. Mario, y gracias por acompañarnos este viernes. Por favor, vamos a repetir las redes sociales y puntos de contacto de la Fundación de Asprejero.